Pues sí, efectivamente, ya está con nosotras, Paco, ánimas, y ya están listos los horarios y días del repechaje, ¿Verdad, mi querido Paco? Es correcto, es correcto, y es que esta jornada, muy buenos días a toda la gente que escucha el ciento dos punto cinco. Este esta semana se se jugó la jornada diecisiete del campeonato mexicano y esta definía los lugares de la liguilla. Ya está León como líder general de la competencia, América con su logró pues llegar al segundo al tercer lugar de la tabla, Pumas con el triunfo ante Cruz Azul, es el segundo lugar de la tabla general, y la máquina se queda en el cuarto. Estos cuatro equipos califican directo a la liguilla, previo a la liguilla, va a haber un tema que es el repechaje, ya ha existido en nuestro país, y ahora con un formato diferente. Repechajes del cinco al doce de la tabla, van a jugar a un partido de noventa minutos, y si persiste el empate tanda de penales, quien gane, pasa a la liguilla. Ok. Esto va a ser el veintiuno y veintidós de noviembre. Oye, Paco, ¿Por qué veintiuno y veintidós de noviembre? Porque se atraviesa una fecha FIFA, la selección mexicana ya está en Austria para enfrentar a Corea el catorce de noviembre y el diecisiete a Japón, en este en esta gira europea que tiene la selección del Tata Martino, de cara a la preparación para lo que será la las eliminatorias para el mundial del dos mil veintidós. Entonces, pues, ahí viene sabrosa la cosa porque el repechaje quedó buenísimo, chicas, ¿Eh? La verdad es que los partidos quedaron los rayados del esposo de Tamara Vargas. Ajá. Sí, uy, que que brincos diéramos que fuera de nosotros, ¿Verdad? La lana ahí. Estarán presentándose el domingo veintidós de noviembre a las nueve de la noche cerrando el repechaje contra Puebla en su cancha. El sábado veintiuno Tigres contra el equipo de Toluca. Ajá. El veintiuno también Chivas contra el equipo de Necaxa y el veintidós Santos contra Pachuca. Son los partidos que quedaron, la verdad es que todos son de pronóstico reservado porque en el repechaje a un partido sin gente con el tema de la pandemia. Ajá. Es irte a matar o morir, ¿Eh? Oye, pues que le den con todo, ¿No? Eso es bueno para el público porque cuando entran con corazón dan un buen espectáculo que al final es lo que queremos los aficionados, ¿No? Exactamente. Oye, Paco, eh, se me figura o casi siempre estamos escuchando sobre los mismos equipos, por ejemplo, el León tiene ya varias temporadas que siempre va arriba, no se diga los Tigres, por supuesto, pero como que siempre vamos sobre los mismos, ¿O no? Habrá alguno que nos esté llamando la atención por precisamente porque no esté repitiendo. ¿Sabes quién? ¿Quién es el equipo que yo creo que está llamando la atención? Pumas, porque con un un plantel muy corto y después de varias temporadas de no calificar a la liguilla logró logró mantenerse en el torneo y llegar a segundo lugar. Recordemos que Pumas a al cuarto para la hora antes de arrancar el torneo se queda sin técnico y entra el auxiliar a al quite y logra hacer un gran torneo que culmina con el triunfo ante Cruz Azul que perdía el minuto ochenta y siete y termina por darle la vuelta al partido el fin de semana que todavía me duele. Oye, pero los que están en los primeros cuatro lugares son cuatro grandes equipos. Sí, muy grandes. O sea, así era lo esperado, ¿No? León es el favorito. Ayer contra Toluca se queda con un hombre menos y aún así empata en la cancha de los diablos. León viene jugando muy bien y si fuera de merecer creo que tendría que ser el campeón, pero desgraciadamente el fútbol no es de merecer, ¿No? Es de quien mejor llegue, que quien mejor haga las cosas en la en la última hora del torneo. Entonces, va a estar bueno, va a estar buenísimo, y lo estaremos platicando ya a lo largo de de las siguientes emisiones, porque pues todavía nos alcanza por el tema de de la fecha FIFA. De ahí nos vamos a lo más interesante que pasó el fin de semana y es que hubo una gran semana de la NFL, pero lo que más llamó la atención era el partido de Pittsburgh contra el equipo de los Cowboys. Se venía este encuentro que es un clásico de la NFL y los Cowboys, los peores de muchas temporadas, a pesar de que han tenido muy malos torneos, creo que este es el el que ha coronado todo, estaban ganándole al equipo de Steelers a falta de tres minutos. Pero espérate, aquí hay que meterle sabor. Te voy a saber por qué. Es correcto. Esperaba ese comentario. Estaba el cuarto coreback, o sea, Ingrid, haz de cuenta. Sí, señor. Se lesiona el primero, la estrella, y se ponen al segundo, y si no, pues al tercero, y pues si no, al cuarto, ¿Verdad? Bueno, imagínate que no estaban los primeros tres, y pusieron al cuarto. ¿En serio? Mira, estábamos aquí en la casa, este pobre no debe saber ni cómo se llaman sus compañeros, o sea. Imagínate que ni en ni en los entrenamientos lo consideran normalmente, ¿No? Imagínate, traía la toallita blanca, yo dije, este, ni ni toallita blanca trae, bordada, se la trajo de su casa, o sea, ¿Qué onda? Pues no iba ganando el partido, y contra Pittsburgh, no, 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 estaba haciendo la sorpresa ese muchacho, ¿Eh? Parecía de película. Quedaban tres minutos para romperle lo que terminó siendo, porque porque gana Pittsburgh y con esto establece una nueva marca como para. O sea, ¿No le salió? No, no, no. Pero hasta el final, oye, pero. A tres minutos del final. Que le den, que le den más chance, porque muy bien. Ay, me van a dar ganas de llorar. Sí, muy triste. E inclusive terminan por ser castigos costosos y una intercepción a Gareth Gilbert en las diagonales fueron lo decisivo en la séptima derrota de los Cowboys esta temporada. Tristemente se han visto, pues, golpeados por lesiones, por y demás, pero la verdad es que Pittsburgh sobresale por encima de la actuación de este muchacho porque pues llega con un récord de franquicia y de la NFL de ocho triunfos consecutivos. Ay, mire. Su mejor inicio de todos los tiempos. O sea, el colmillo del coreback de Pittsburgh, pues obviamente que sacó el partido después de que. Pero pero era una cosa impresionante. Veinticuatro diecinueve. Como este muchachito. Oye, pero el coreback número uno estaba lesionado y el dos y el tres no fueron así de de hoy me tomo el día. No, no, entre lesiones y tema de COVID se ha visto muy afectado Cowboys. Entonces, pues, además de que viene de problemas desde que estaba Tony Romo y bueno, ha sido una serie de. Historia. De de tragedias entre los vaqueros de Dallas. Y bueno, termina por ser esta situación veinticuatro diecinueve un buen partido por la emoción que le le imprimieron estos estos chicos y el récord de franquicia de Pittsburgh de ocho cero. Y bueno, ya para cerrar con la información deportiva mexicanos en Europa previo al al viaje con la selección mexicana Raúl Alonso Jiménez se fue en blanco en el partido que los Wolves pierden ante el Yester City y el Chucky Lozano se lució con una tremenda asistencia en el partido de Napoli. El Chucky Lozano. Ante el equipo de Bolonia. El Chucky Lozano. Ese le sale a Ingrid. No creo quién se la haya enseñado, ¿no? Creo saber. Paolo, ¿no? O mí. No, pues, ¿cómo no? Definitivamente. Pues, chicas, es lo que tenemos. Oye, ¿no hay posibilidad de algún otro mexicano que esté en negociaciones para para jugar en Europa o algo así? Sí, hay hay algunos mexicanos que están en la atmósfera de los equipos europeos. Se habla de Córdoba, el jugador de la América, que podría llegar para la siguiente campaña al Betis. Se habla de José Juan Macías, que también ha tenido una baja de juego con Chivas, pero que podría también salir de la institución para ir a Europa. Y se menciona también de Charlie Rodríguez, el contención de los rayados del Monterrey, que podría emigrar para el siguiente torneo a Europa. Lo estaremos platicando si se dan las cosas. Por lo pronto mencionarles también. Necesita reforzarse porque el Barça los acaba de aplastar y mira que el Barça no está en su mejor etapa. Necesita que juegue también guardado y que juegue el Aines. Tienen veintiséis minutos en lo que va del torneo. Entre los dos. ¿En serio? Entonces. Oye, nuestro Chicharito. Chicharito volvió al gol en la semana anterior, regresó al gol después de junio que no anotaba, logra hacer gol y bueno, estará, esperemos que logren estar en los playoff, se ve difícil para el Galaxy, los que sí ya lo lograron es el Inter de Miami de don David Beckham. Ajá. Eso sí están en los playoff y ahí está el mexicano Rodolfo Pizarro y está también el Pipita y Guay, que es la bomba de la MLS. Bien, pues esperemos, vamos a vamos a prender velitas. Para que llegue el Chicharito también, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias por respaldo. Gracias Paco, te encontramos en arroba Paco Ánima, ¿cierto? Ahí me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram, ¿eh? Perfecto, nos vemos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, gracias. Que tengas buena semana.